Somos alumnos de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y estamos participando en un proyecto de orientación vocacional. Todos los jueves, cada 15 días, viajamos al kilómetro 12 y medio del Camino 60 Cuadras a trabajar con los chicos de sexto año de la Escuela del Lugar. Ahora vamos a ver un video y al principio creo que lo vamos a ver rompiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Me llamo Nathalie Rosales, tengo 18 años, vivo en el kilómetro 14 con mi papá, mi hermano y mi bebé, y quiero estudiar por enfermería. Él es mi bebé, así que mi vida. ¿Qué es? No sé. ¿Cuántos añitos tienes? 6 meses. Y Gastón me decías que es mi mamá. Sí. ¿Y viven con el papá también? No. No. Si bien los chicos tienen muchas expectativas e incluso se animan a soñar un futuro distinto, saben que en el camino tendrán que enfrentarse a dificultades y situaciones difíciles, que no será fácil. Con esto de empezar la carrera, no sé, ¿tenés miedo de no verlo, de tener menos tiempo para él? No, porque no estoy abandonando nada, estoy decidiendo algo que me gusta. Tengo una familia que me apoya, que me ayuda, que me rodea, que me empuja, que siga, porque soy chica. Y perseguir lo que me gusta, ¿no? Yo soy Ezequiel Guarotti, tengo 18 años y vivo en Córdoba y también nací acá. Vivo en Camino 60 Cuadras, en un barrio que se llama Coronel Almea. Cuéntame un poco de tu familia. Bueno, yo vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, Priscila de 11 y Tatiana de 20. ¿Tenés algún, tenés algún miedo, algún...? Eh, o sea, no sé si tengo miedo, creo que tengo más ganas de terminar el secundario. Eh, capaz que tengo miedo porque no sé, o sea, no sé qué va a pasar, no sé en qué voy a terminar, en qué carrera. Bueno, ¿qué estás pensando por el año que viene? Eh, estoy pensando, estoy entre comunicación social y cine y televisión, eh, pero todavía no me decido, por eso estoy, estoy en el tema de averiguar y esas cosas. Así es, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Hoy Natalia y Ezequiel, dos de los chicos que están cursando sexto año, vienen a Ciudad Universitaria a averiguar sobre las carreras que les interesan. Después de un viaje de media hora en colectivo, llegan aquí y se encuentran con nosotros. Antes que nada, los acompañamos a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles a preguntar por posibles programas de becas o ayudas a los estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal que viene a la universidad? ¡Bien! Hay dos tipos de becas que son hermanos, decimos nosotros. Vos tendrías que solicitar la PNBB, la Bicentenario, porque enfermería es una carrera prioritaria. En este volante están esas dos niñas directas que proponen la ECEA son del Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, saben que pueden consultar cuando quieran, ¿sí? Adiós, chau, gracias, chau. ¿Tanís por la charla del ciclo de enfermaría para el ingresante? Hola, sí, vengo. Bueno, esperá cinco minutos, ya subimos. Acá arriba vamos a tener la charla del fornado de puertas abiertas, donde te vamos a contar de qué se trata esta carrera. Luego de charlar con uno de los chicos del centro de estudiantes, subimos y Natalia puede conversar con una profesora del curso. Traten de charlar con los ingresantes de la Universidad 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 de Madrid. Mientras tanto, Ezequiel se acerca a Ciencias de la Información. Allí consulta sobre la carrera. Le preocupa de qué manera podrá articular la carrera si el año que viene tiene que trabajar. Entonces tenés acá varias posibilidades. Pero además, no es solo la ayuda socioeconómica, sino que tiene un perfil también de hacer un seguimiento sobre ese estudiante. También un acompañamiento pedagógico, ahí de contención fuerte, vinculada al estudio, vinculada al deporte, a la salud. Vos tenés atención gratuita primaria de salud acá en la universidad. Todas esas cosas que nosotros le decimos que hacen al ciudadano, a la persona como un ciudadano en toda su integralidad. Como un sujeto de derechos pleno. ¿Cómo te imaginas de acá en un futuro? No tan lejano, muy lejano, no sé cómo. Estudiando mucho y trabajando. Trabajando. ¿De qué si has pensado en trabajar? ¿Tenés alguna salida? ¿Ya tenés pensado algo? Tengo la posibilidad de trabajar con mi papá, que es un trabajo seguro que tengo, pero capaz que quiero hacer lo que realmente me gusta y probar con eso. Sí, sé que si tengo que trabajar me va a llegar mucho tiempo y voy a tener que acomodarme y por el tema de estudiar para la facultad y para tener tiempo para poder estudiar. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó en el primer lugar? ¿Y qué va a hacer con el tema del horario y todo eso? Hoy tengo que hablar bien con mi mamá, porque hay tarde, mañana, tarde, noche. Así que me conviene más la mañana. ¿Por qué? O sea, no sé si viene la mañana porque trabajo con mamá y a veces está aquí, a veces está. Acaba que iba tarde, no va así. Cuando estuvimos bajando, había un hombre, muy amable, así, que me pido folletos, todo eso, me iba explicando cómo eran los temas, todo eso, así que me pasó los números. Todo eso para mandar mensajes, para saber bien, para informarme bien hacia ellos, todo eso. Y bueno, yo tengo que primero averiguar por internet y tomar la inscripción, de llenar un formulario, qué sé yo, y después tengo que venir acá y hablar con los chicos. Ah, ¿verdad? Bueno, eso también averiguó eso. Sí, yo me dijeron todas. Ah, pero son fías más las que se vieron. Sí, son los peores. Che, si no sé qué pasa. La experiencia viajando al kilómetro 12 y medio del Camino 60 Cuadras fue muy rica y constructiva, tanto para nosotros como para los chicos. Hoy ninguno se lleva la misma imagen de la universidad que cuando llegó. Los chicos, durante el año, no solo se acercaron a la universidad, sino que tuvieron tiempo de pensar sus proyectos de futuro, sus realidades y sus sueños. Y nosotros lo hicimos con ellos. Sientes que todo está mal Yo no entiendo por qué...